Noticiero Venevisión Propuso un plan concreto que incluye Un proyecto contra la deforestación Y la creación de un banco de semillas La creación de una gran fuerza De tarea ambiental De la OTCA Donde esté representada las cancillerías Los ministerios de ambiente Los ministerios de defensa Instancias de articulación Y de unión Para abordar Una situación que no nos corresponde Ni tenemos la posibilidad De abordar Solos Sino de manera conjunta Por otra parte el presidente de Bolivia Luis Arce aseguró que su país está dispuesto A colaborar para tratar la crisis En el territorio amazónico Vamos a impulsar Un multilateralismo eficaz Pragmático y robusto Que nos permite enfrentar Estos desafíos críticos Porque el rol de la cooperación Es fundamental Nuestra posición en el ámbito internacional Es clara y abogamos por una cooperación Regional e internacional Para enfrentar los desafíos ambientales Y sociales de la región Amazónica Bolivia está dispuesta A trabajar en conjunto Con otros países amazónicos Para compartir conocimientos Mejores prácticas Y desarrollar iniciativas Que promuevan un desarrollo Sostenido y respetuoso Con el medio ambiente Mientras que el mandatario colombiano Gustavo Petro Espera que se cree un presupuesto anual Que cubra la rehabilitación Del Amazonas La propuesta de reformar El sistema financiero Liberando espacios presupuestales En nuestros países Porque hay una emisión mundial De derechos de giro Progresiva Dependiendo de la pobreza del país De tal manera Que entonces podamos hacer Un plan Marshall mundial Y en el caso suramericano Una inversión permanente Anual Para generar El motor económico De la revitalización De la selva Amazónica Pues me parece Que sería una propuesta Importante Para garantizarlo Si no No va a haber Garantía financiera De la revitalización Este miércoles Concluye la cumbra De la Amazonía Realizada en Brasil Con el objetivo De recuperar La mayor selva tropical Del planeta La Confederación De Asociaciones De Productores Agropecuarios De Venezuela Insiste en que Se deben lograr Acuerdos comerciales Para la exportación De productos Ante la falta De convenios El director general De Fede Agro Roberto Latini Asegura que el país Actualmente no cuenta Con filtros sanitarios Licencias Ni permisos De acceso directo Para comercializar Productos Hacia otros países Latini afirma Que este problema Se presenta mayormente Con el frijol chino Mientras el rubro Del café No presenta inconvenientes Debido a que existe Un compromiso Del estado venezolano Para estimular El café De buena calidad Autoridades De Venezuela Y del bloque Económico BRICS Evaluaron medidas Para fortalecer Su cooperación Y desarrollo Financiero En Brasil Esto en el marco De la cumbre De la Amazonía El canciller De la república Iván Gil Sostuvo un encuentro Con el asesor De la presidencia Del banco De los BRICS Alessandro Teixeira Para abordar temas Relacionados Con el desarrollo Económico Para establecer Una economía Pluripolar Por su parte La vicepresidenta Sectorial para Ciencia, Tecnología Educación y Salud Gabriela Jiménez También Quien también Viajó a Brasil Resaltó las propuestas De Venezuela Para preservar El territorio Amazónico Esta tarea Fundamental Es el reconocimiento De las partes Y además La construcción De unas políticas Que permitan Establecer Como bien Ha alertado El presidente Nicolás Maduro La deforestación Cero Del bosque Más importante De todo el planeta Pero además El entendimiento Desde una mirada Profunda De nosotros Como países Amazónicos Sin la intervención Extranjera Que las políticas Vengan del debate Del entendimiento Del análisis Del conocimiento Del saber De la búsqueda De complementariedad De nuestros pueblos Los centros comerciales Registraron un incremento En sus ventas Entre junio Y julio Del presente año El presidente De la Cámara Venezolana De centros comerciales Alfredo Cohen Explicó Que a pesar de haberse Celebrado en mayo El día de las madres Las ventas Fueron muy bajas Aseguró Que esto Nunca había pasado Detalló Que el incremento Es variante En cada centro comercial Pero dijo Que desde Que se adoptó El dólar Como moneda De uso comercial Todos han tenido En común La reducción De morosidad En los comercios Que hacen vida En los distintos Establecimientos Ante la situación Política en Colombia Especialistas En economía fronteriza Del estado Táchira Reportan La devaluación Del peso 8% Frente al dólar Esto impacta Positivamente A los habitantes Del eje Limitrofe Que devengan Sueldos en divisas La caída Del peso Colombiano Frente al dólar Beneficia A los venezolanos Que viven En Táchira Que reciben Salarios Calculados En dólares Y que hacen Compras Recurrentes En el norte De Santander Ahora Estamos viendo Que el tipo De cambio Se cotiza Hoy Exactamente En 4 mil 48 pesos Por dólar Eso ha significado Un repunte En los últimos días De hasta 300 pesos Lo que se entiende Como una apreciación Del tipo de cambio Esto tiene que ver Con dos factores Esenciales Uno de ellos Es la calificación De riesgo De los Estados Unidos De Norteamérica En donde De algún modo La inflación Ha venido bajando Hasta el 3% Y el otro tema Está altamente ligado A la política Por otra parte Contreras Sanita Especialista Fronterizo Señaló Que el incremento De la gasolina En Colombia Ha tenido Un impacto Del lado Venezolano De algún modo En los municipios De frontera Como Colón Coloncito La Fría Hemos visto Que llegaron A venderse Hasta 3 litros Por 10 mil pesos De algún modo Ahora El combustible Ronda los 5 mil Pesos por litro Es decir Pasamos de 3 litros Por 10 mil A 2 litros Por 10 mil pesos Y esto traería Un incremento Cabe destacar Que taxistas colombianos Convocan Para este miércoles A un paro nacional En el vecino país En rechazo A políticas Adoptadas Por el gobierno Neogranadino En Tachira En Tachira Marineglot Noticiero Benevisión Más de 12 millones De litros mensuales De refrescos Son introducidos Al país Por la vía Del contrabando Entre Colombia Y Venezuela Lo cual ha generado Un problema económico Binacional Esto de acuerdo A la Asociación Nacional De Bebidas Refrescantes El titular Del gremio Carlos Palumbo Pidió que se active Prontamente El Estado Mayor Contra el contrabando Para la prohibición En el ingreso Ilegal Del decomiso De refrescos Oscuros Que ingresan Al territorio Nacional Sin permisología Pensualmente Están ingresando Más de 2 millones De cajas Por la frontera De refrescos Fabricados En Colombia Que si No cumplen Controles De ningún tipo No cumplen Con normas sanitarias Ni de etiquetado Ni de metrología Y no pagan Impuestos municipales Ni nacionales Ni parafiscales Palumbo Aseguró Que los Estados Tachira y Zulia Son los principales Consumidores De gaseosas Siendo la entidad Occidental La de mayor Ingesta per cápita De este refresco El 43% De los refrescos Que se consume De colas negras Mejor dicho Que se consumen En los hogares Del Estado Zulia Son ilícitos Vienen de contrabando Estamos hablando De por cada 10 refrescos Cuatro son De contrabando Explicó también Que las autoridades locales Y del país no granadino Están al tanto De la situación Que fue verificada Con la Contraloría Sanitaria venezolana En septiembre Del año 2021 En cuanto A por qué Los precios De los refrescos De contrabando Son más económicos Que los de producción Afirmó que los que ingresan No pagan impuestos Abaratando sus costos El gremio Seguridad Más que Si se corrigen Las distorsiones De las importaciones Desleales La industria local Puede cubrir Hasta cinco veces La demanda del mercado Nacional Diana Pásquez Noticiero Glenda Fernández También hemos dado En este teatro Nos hemos presentado Y en todas las parroquias Tenemos ahorita También una campaña Fuerte Que se llama Enciende tu limpia parabrisa Y apaga la deserción escolar Esto es para que Todas aquellas personas Que manejan un vehículo Un transporte Nos apoyen Encendiendo su limpia parabrisa Para que aquellos niños Que tienen alta permanencia En calle Nosotros hemos creado Un programa para ellos Educativo Recreativo Cultural Y deportivo Glenda de Fernández Encabezó la celebración De los 29 años De la fundación De niños Niñas Y adolescentes Del gobierno de Caracas Rescatando la cultura Que es una de nuestros Fuerte Para que nuestros niños Y nuestros adolescentes Crezcan con valores Y principios Que se han lamentablemente Se han alejado Se han escondido Se han ocultado Por el tiempo Pero nosotros Como fundación Entendiendo que Lo primero son los principios Los valores Que tenemos que rescatar Hoy En nombre De este aniversario Y en nombre De esta celebración Lo hemos hecho Sobre la cultura Porque queremos Que ellos vean Que hay muchas cosas Más allá Que esa música Que lamentablemente Tiene muchos mensajes Que no tienen Ningún tipo de educación Que ha dañado La inocencia De nuestros niños No No Fernández Jefe del gobierno De Caracas Destacó la importancia De promover La cultura En el país Hoy comenzamos acá Con este festival Cultural Tenemos pensado Llevarlo a todas Las parroquias Y desplegarnos En los urbanismos Así como Barrio arriba Por lo menos En unas 250 comunidades Tenemos 119 ejes Ahí estará Este festival Porque queremos Además captar La mayor cantidad De academias comunales Que existen En las comunidades Y en nuestras parroquias Por esas razones Bueno Arrancamos En este Con este propósito A nivel de las 10 principales Academias Que existen En la ciudad de Caracas Pero entonces Con ellas Nos vamos A hacer Una especie De clínicas De baile De danza Para que nuestras muchachas Y nuestros muchachos Se animen 10 academias Participaron En el primer festival Cultural de Chamos De la Patria Por los 29 años De la fundación De niños Niñas Y adolescentes De Caracas Lo que hace Representar También a nuestro país Y me gusta Demasiado Y siento Que es algo Muy bonito El día de hoy Vamos a hacer Una presentación Que tiene bailes Diferentes bailes Que es Joropo Tambor Y uno De sabana Feliz Libre Cómoda Porque estoy en mi país Informó Glenda de Fernández Presidenta de la fundación De niños Niñas y adolescentes Que tienen una escuela De arte y oficios Para brindar oportunidades A los jóvenes Y adultos Para que puedan trabajar Además También tiene un centro Especializado Para atender A las jóvenes Que tienen problemas De adicciones Desde el Teatro Katia En la Plaza Sucre Y Flores Noticiero Benevisión En Puerto Ordaz La señal de Benevisión Fue interrumpida Luego del robo De 30 metros De cable En la estación principal Usuarios indicaron Que el lunes En la noche Se registró Una falla eléctrica En la zona Y en ese momento Varios sujetos Ingresaron a la estación Cortando alrededor De 30 metros De la guía de onda Del transmisor De televisión Lo que ocasionó Que la señal De la estación Se encuentre Fuera del aire Hasta que se sustituya Ese tramo Los ciudadanos Advirtieron Que ahora queda En peligro El resto De la guía de onda De los equipos De transmisión Ante la situación Pidieron el resguardo De los equipos A los organismos De seguridad De la zona Y además Ofrecemos disculpas A nuestros usuarios Por este inconveniente Técnico Hoy conoceremos En Emprenda Con Benevisión Como la innovación De una idea Congelada Transformada En alimentos Frescos Y nutritivos Puede cambiar El estilo de vida De los venezolanos La manera De tener La comida Ya preparada Esto se llama Mil prep O la planificación De la comida Durante la semana Es una gran ventaja Porque al momento Que vamos a ingerir Algún tipo de alimento Porque nos corresponde Sea el almuerzo Hasta una merienda Ya la tenemos planificada Y sabemos Lo que vamos a comer Y así podemos llegar A nuestros requerimientos diarios Combinando la pasión Por la alimentación saludable Más su espíritu emprendedor Un piloto venezolano Detectó la oportunidad Dentro del mercado gastronómico Cada país que yo llegaba Traté de buscar Sistemas como estos Que me ayudaran A mantener Mi estilo de vida saludable Hasta que un día Se me ocurrió Por qué no Llevar este concepto A Venezuela La mayoría El 90% De los 1000 preps Fuera del país Trabajan con comida congelada Al traer este concepto Dijimos Bueno Vamos a adaptarlo al país Ya que acá La gente no está Muy acostumbrada A comer comida congelada Y vamos a brindarle Lo que les gusta Que es comida del día Comida fresca Comida caliente Y lo adaptamos A tener una cocina A tener una cocina diaria Con la ayuda De un equipo de nutrición Más un chef Este emprendedor venezolano Inició la preparación De alimentos saludables Con proporciones controladas En diferentes planes alimenticios Mucha gente no conoce Su cantidad O su requerimiento diario A consumir Y come Sin tener ese cálculo Nosotros nos encargamos De que cada comida Lleve el pesaje Y el gramaje Exacto Que tú necesitas Para mantener Una buena fuente De proteína Y que no sea un plato Elevado en grasa Ni alto en carbohidratos Si a eso le sumas Que te vas a librar De cocinar Te vas a librar De las preocupaciones De hacer mercado Te vas a librar De las aplicaciones De limpiar De fregar Después de cocinar De tener que andar Con tu viandita Al trabajo Para poder calentar El almuerzo Es un plus Que sin duda Para mí es invaluable Además de beneficiar A quienes buscan Tener su comida a tiempo En el trabajo Y el hogar La idea escaló Hasta establecerse Como una propia línea De congelados Con cuatro tipos De proteínas Que pueden calentarse Sin sacrificar nutrientes Ni sabor La marca también Trabaja en la creación De una nueva paleta De helado Que pueda aportar Colágeno y proteína A quienes la consuman Soy William Sánchez Y nos vemos En una próxima entrega De Emprende con Benevisión Una forma de ser práctico Sobre todo A quienes no les gusta cocinar Señor Amigos Tiempo de hacer Nuestra primera pausa Al regreso Más noticias No se parten Que volvemos En pocos minutos Durante las vacaciones Es usual Llevar a los niños A parques Playas Y piscinas Y aunque normalmente Estas actividades Están asociadas A la diversión A las risas Y a los buenos momentos Es importante Que padres y abuelos Permanezcan Permanezcan atentos Y cuidadosos Para garantizar La seguridad De los pequeños Y el disfrute De la familia Prestar atención Vigilar a los niños Mientras están En actividades Recreativas Asegurarse E inspeccionar Que las estructuras Estén En buen estado También revisar Que no haya Botellas Rotas O desechos Que puedan provocar Una lesión Evitar Aglomeraciones Los niños Solo deben usar Juegos Y realizar actividades Que sean acordes A su edad En playas Piscinas Ríos Atracciones infantiles No debemos descuidar Ni perder de vista A los pequeños Los especialistas Recomiendan No sobreproteger A los niños Pero sí hay que tener En cuenta Que ellos No ven el riesgo Y somos los adultos Los responsables De su seguridad Continuamos con más En su noticiero Benevisión En Maracaibo Vecinos y comerciantes Del sector San Pedro Temen ser víctimas De extorsión Y amenazas Ante el posible Reacondicionamiento De la antigua cárcel De Sabaneta A 10 años De haber sido desalojada Por la muerte De 16 reclusos Y más de 48 heridos La también conocida Como cárcel nacional De Maracaibo Preocupa Quienes hacen vida A sus alrededores Denuncian que internos Son presuntamente Trasladados En horas de la madrugada Para evitar enfrentamientos Con la comunidad ¿Por qué? Porque nosotros Vivimos muchos momentos De angustia Cuando esos presos Se alzaban Esos eran tiros Y tiros Yo vivo Al fondo de ella ¿No? A la cuarta casa Y por ahí quedaba La máxima Bueno, eso eran A mí me cayeron Varias balas En la casa Nosotros vivíamos En una zozobra Los que trabajaban Por acá No tenían paz Porque lo querían Extorsionar Y cosas así Que por favor No la abran Que piensen De verdad En los habitantes De aquí Del barrio Que de verdad Que duraron Bastantes años Con ellos acá Y de verdad No tuvieron paz El recinto carcelario Que pasaría a ser Una escuela Para custodios Y un museo Solo quedó En promesas Gubernamentales Según señala La comunidad Desde 2018 Lo que antes Funcionaba Como el anexo femenino Fue reinaugurado Como el centro De formación Winnie Mandela Para albergar A unos 100 internos Extranjeros Traten de hacer Una cárcel Lejana de la ciudad Que no perjudiquen A uno Y en vez de traer Los rehenes Para acá Que formen Un centro comercial Una universidad Y en esa cárcel Porque es lo que Se espera Para la juventud Y para el futuro De nuestra ciudad Para tratar La posible rehabilitación De la antigua cárcel De Sabaneta Los concejales De la Cámara Municipal De Maracaibo Aprobaron Recientemente Por unanimidad Realizar el próximo 14 de agosto Un cabildo abierto En el sector San Pedro En Zulia José Leonardo Nava Noticiero Benevisión En el estado Lara 120 pacientes Fueron intervenidos En la cuarta jornada De cirugías De cataratas En Iribarren El alcalde Luis Jonas Reyes Afirmó Que estos recursos Fueron asignados A la adquisición De material quirúrgico Medicamentos Y equipos médicos Para atender A este nuevo grupo De pacientes De manera gratuita La cuarta jornada Que realizamos nosotros Durante este año 2023 La jornada pasada Le correspondió La atención A los niños Y niñas Fue una jornada Hermosa Además Y se inicia Una nueva jornada De la misión Milagro En la ciudad De Barquisimeto Nos llena Insisto De profunda Alegría Y orgullo Porque nos permite Atender De manera gratuita A nuestro pueblo Hasta el momento Se han atendido Quirúrgicamente 1984 pacientes Con cataratas En el centro Ophthalmológico De la alcaldía De Iribarren Ubicado En el IMDES Desde el estado Lara En alianza Con Latina TV Jesús Manuel Mendoza Noticiero Benevisión En el estado Bolívar Transportistas Aseguran Que debido Al mal estado De las vías Deben gastar Hasta 300 dólares Para poder reparar El tren delantero De sus unidades Aseguran Que hacen maniobras Para no caer En los enormes cráteres Desde la avenida Principal Alegan Que cada cuatro meses Deben hacer servicio A sus vehículos Bueno Ahorita Con esta situación De estos huecos Ponte cada Tres, cuatro meses Que repara Tren delantero Bueno Para el tren delantero Hay que tener Mínimo 300 dólares Los vecinos Explican Que debido A los trabajos De gases directos Fueron rotas Las calles Denuncian Que llevan Dos años Padeciendo esta situación Y no tienen Respuesta De las autoridades Cada día Se ha puesto Más crítica A pesar Que le hemos echado Escombro Le hemos echado Tierra Le hemos echado Todo justamente Realmente Ya la situación Ya escapa De nuestras manos Pero ahorita Tenemos justamente Que las aguas negras De nuestro bloque 24 Están totalmente Colapsadas A pesar Que hemos hecho El reporte Del 1x10 Hemos dirigido A la parte De Hidroboliva Y realmente La manifestación Que nos dicen Que estamos en cola Que estamos en cola Que están en otras Organizaciones Que esperen Los vecinos De esta comunidad Manifestaron Sentirse Preocupados Debido a que A la hora De los vehículos Esquivar los huecos Pueda ocasionarse Un lamentable accidente Desde el estado Bolívar Enderson Pérez Noticiero Benevisión En el estado Sucre Más de 300 Representantes Religiosos Recibieron atención En una jornada Médico asistencial Organizada por la Comisión de Asuntos Religiosos Del Partido Socialista Unido de Venezuela También señaló Que la actividad Se estará realizando En los 15 municipios Ucrenses Siempre nos une Un solo Dios Y en las cuestiones También Políticas A pesar de la De la diferencia Que puede existir En el país Siempre El beneficio Para el pueblo Y por eso Nosotros apoyamos Totalmente Con iniciativas Que hay en favor De nuestro pueblo Las personas Atendidas Recibieron los medicamentos Prescritos De manera gratuita Desde el estado Sucre Joan Natalí Ceballos Noticiero Benevisión Productores de cerdo Del estado Monagas Reportan bajas En la actividad Debido a dificultades Operativas El presidente De la asociación De productores de cerdo En la entidad Luis Simosa Precisó que en Monaga Se producen entre 35 y 40 toneladas De cerdo Y que se encuentran En el cuarto lugar A nivel nacional Sin embargo Muchas granjas Han visto comprometida Su operatividad Muchos compañeros Muchos compañeros Muchas granjas Que han estado Cerrando sus puertas Porque se les hace Imposible Ya desde el punto De vista económico Lograr Mantener Esas granjas Están saliendo Están vendiendo Sus madres Ya vemos En matadero Por ejemplo Vemos cerdos De diferentes tamaños Vemos lechones Vemos madres En producción Que lamentablemente Están siendo sacadas De matadero Acederó Que el suministro De alimento Para cerdo Es uno De los puntos Neurálgicos Que afecta Y en el caso Del alimento Que nos sentemos Y podamos llegar A acuerdo En cuanto al suministro De alimento A través De las diferentes plantas Para lograr Flotar Sacar a flote El sector porcino En el estado Monagas El presidente De la asociación De criadores de cerdo En la entidad Destacó la urgencia De solucionar El tema De la alimentación Porcina Pues representa El 85% Del costo De la producción De este rubro Desde el estado Monagas En la cámara Alexander González Luis Bustamante Noticiero Benevisión La gobernación Del estado Aragua Rehabilitó Un centro De atención Integral De deficiencia Visual En el sector San Isidro La mandataria Regional Informó Que este centro Atiende A más de 70 Personas Con deficiencias Visuales Entre niños Y adultos A través De terapias Que les ayudan A desarrollar Sus habilidades E independencia Una recuperación De estructura Pero integral Aquí Climatizamos 1200 metros Cuadrados De paredes Externas E internas Se acondicionó El piso Se aplomó El piso La parte De plomería Los baños Se acondicionaron Climatización Los colores Son colores Adecuados Para los necesarios Para nuestro centro A su vez La directora De la institución Resaltó Que el centro Tiene 33 años Funcionando Y es la primera vez Que se realiza Una recuperación De gran envergadura De los espacios Porque acá Lo que buscamos Es desarrollar Al máximo Las potencialidades De cada ser humano Que la condición visual No sea una limitante Para alcanzar Los sueños Esta institución Es referente Nacional Desde hace Cinco años Ya Y también Se convierte Hoy en día En la primera Institución A nivel nacional Que genera Constructo teórico Para atender La discapacidad visual Desde la revisión De la práctica Y desde la territorialización De la educación La gobernadora Destacó Que esta institución De atención especial Cuenta con tres extensiones Ubicadas en los municipios Santiago Mariño José Félix Rivas Y Ezequiel Zamora En Aragua Alejandra Triana Noticiero Venevisión En el estado Nueva Esparta La comunidad En conjunto Con la fundación social Las tres R's Recuperaron la cancha De usos múltiples Y culturales En la comunidad De La Pista Municipio Díaz Estos trabajos Fueron realizados Por los vecinos De la comunidad Con el apoyo financiero De la fundación Los cuales comprendieron Refaccionar Y pintar el piso De la cancha Y paredes Con pinturas acrílicas La colocación De malla perimetral Luminarias LED Además de la demarcación Que exigen Las diversas disciplinas Para esta práctica Exactamente Son dos mil cuatrocientas Personas Se benefician Con esto En todas las disciplinas Como es Baloncesto Bolíbol Vázquez Pelotica De goma Fútbol Libre Este Otra disciplina Más Que se practican Aquí Vienen Las personas De la comunidad A caminar A trotar En la misma cancha La comunidad Manifestó Que ya con la cancha Han logrado Han logrado Organizar Cronograma De actividades Culturales Y deportivas A propósito De estas Vacaciones escolares El instructor deportivo Explicó Que cerca De cuatro mil Niños y jóvenes Del sector Y de las jurisdicciones Vecinas De los municipios Díaz y Marcano Se van a beneficiar Porque podrán Practicar Baloncesto Vólibol Pelotica de goma Fútbol libre Y también Caminar Y trotar Por toda la cancha En el estado Nueva Esparta María Marcano Noticiero Venevisión Amigos Hacemos una muy breve Pausa En la emisión estelar De su noticiero Venevisión Más adelante Tormentas Extremas Un país de Europa Se enfrenta A una de las peores Inundaciones De la historia Reciente En la próxima parte Conozca Cómo el mundo Les tiende la mano Esto luego de la pausa No se aparten Que ya volvemos Muy buenas noches A esta hora Comenzamos a revisar La información internacional En lo que pasa En el mundo Iniciamos en Portugal Que vive su peor Ola de incendios De este verano Dejando miles De hectáreas Arrasadas Aunque algunos De los fuegos Más preocupantes Ya han sido controlados Las llamas Siguen activas En Odemira Donde no dan tregua Desde el pasado sábado El viento Y las altas temperaturas Dificultan las labores De extinción En la zona Donde fueron evacuadas De forma preventiva Cerca de 1500 personas Aunque gran parte Ya han empezado Al volver a sus hogares Se conoció Que en lo que va de año Han ardido 25 mil hectáreas Más de la mitad De ellas Solo en agosto De momento El gobierno Descartó Declarar La situación De alerta Mientras Las autoridades Investigan La posibilidad De que los fuegos Hayan sido provocados Seis países De la Unión Europea Han ofrecido Su ayuda a Eslovenia Tras los desastres Causados Por las peores Inundaciones En su historia Reciente Más de 20 mil Personas Se quedaron Sin electricidad Y otras miles Sin agua potable La situación Meteorológica Ha causado daños Por más de 500 millones De euros Mientras Las tormentas Que azotan Parte del litoral Norte europeo Y especialmente Los países bálticos Ya han dejado Dos fallecidos Y cuantiosos Daños materiales Y julio de 2023 Fue el mes Más cálido Desde que hay registros Y la temperatura Del planeta Superó En 1.5 grados centígrados La media Del periodo Preindustrial Así lo informó El programa Copérnicus Que anticipa Que el calentamiento Se agravará En los próximos meses A causa Del fenómeno El niño Señaló Que el dato Demuestra La urgencia De esfuerzos Para reducir Las emisiones Mundiales De gases De efecto Invernadero En Bolivia Seis personas Fallecieron Y una veintena Resultaron heridas Al volcarse Un autobús Que cubría La ruta La Paz-Sucre Durante este lunes Según una autoridad Se presume Que el vehículo Perdió el control Aparentemente Por exceso De velocidad Según datos Oficiales De los accidentes En las carreteras Bolivianas Causan cada año Cerca de mil Cuatrocientos Fallecimientos Y unos cuarenta Mil heridos En Argentina El precio Del dólar En el mercado Informal Logró este lunes Un nuevo récord Previo a las elecciones Primarias Del próximo domingo Y la persistente Incertidumbre De los inversores La divisa Estadounidense Se cotizó En 596 Pesos Por unidad Mientras En el banco Estatal Nación El dólar Subió Dos pesos Para ubicarse En un máximo De venta Al público De 293 Pesos Por unidad En Perú Un grupo De parlamentarias De izquierda Presentó Un proyecto De reforma Constitucional Para adelantar Las elecciones Generales A julio De 2024 Las legisladoras Señalan como razones El desprestigio Del Congreso Y una presidencia A su juicio Responsable De graves muertes En el Congreso Se llegaron a debatir Hasta cuatro propuestas Pero ninguna prosperó Por lo que Las elecciones Serán en 2026 En Inglaterra Fue reabierto El Museo Británico En Londres Tras su cierre Y evacuación Como precaución Luego de que Un hombre Apuñalara A otra persona Cerca del recinto Este martes Según autoridades Esto se trató De un hecho Aislado El atacante Fue arrestado Y la víctima Fue ingresada A un hospital Cercano En Ucrania Siete personas Fallecieron Por el bombardeo Atribuido a Rusia Contra un edificio En la ciudad De Port Lops En la región De Donets Según autoridades Hay 67 heridos Entre ellos Dos niños El gobernador De Donets Indicó Que el centro De la ciudad Fue bombardeado Al menos dos veces En menos de una hora Resultando dañados Varios edificios Un hotel Restaurantes Tiendas E inmuebles De la administración En Brasil La Fiscalía Pidió la pena Máxima De 30 años De cárcel Para los primeros 40 acusados De participar En el asalto A la sede De los tres poderes De la nación El pasado 8 de enero La Corte Suprema Ya ha aceptado Las denuncias Contra 1.290 personas Que en su mayoría Participaron Directamente En los sucesos La Corte Aún continúa Con las averiguaciones Y tiene entre los Investigados Al expresidente Jair Bolsonaro La Organización Mundial de la Salud Advirtió del hallazgo En Irak De jarabes Con cantidades Inaceptables De dos sustancias Potencialmente Tóxicas Siendo la sexta Alerta Que emite Desde octubre De 2022 Sobre casos Similares En varias partes Del mundo Los medicamentos Utilizados Para el tratamiento Del resfriado Común Y las alergias Fueron reportados A la OMS El pasado 10 de julio El ente Advirtió Que el producto Contaminado Podría estar presente En otros mercados Tanto de forma legal Como a través De canales informales En Francia Un hombre De 55 años Fue detenido Por presuntamente Secuestrar Y torturar A su esposa Desde 2011 Ambos son De nacionalidad Alemana Y residían En la ciudad De Forbach Las autoridades Fueron alertadas Por la policía De Alemania Que recibió Una llamada De la víctima Cuando esta Pudo tener acceso A un celular La noche Del domingo Los agentes Acudieron A la vivienda Donde encontraron A la mujer De 53 años Encerrada En una habitación Desnuda Desnutrida Con la cabeza Rapada Y con signos De antiguas fracturas Y hasta aquí Las noticias Internacionales En lo que pasa En el mundo Es momento De hacer una nueva pausa Regreso Venimos Con más información No se aparten No se aparten No se aparten No se aparten Bienvenido Subnacionales